Gracias por elegir el extractor de leche Motive Medical Luna. Innovador, pensado en la mamá moderna, Luna es un extractor sofisticado, resistente y portátil fabricado para ofrecer comodidad y eficacia. En un estudio de investigación realizado por terceras personas, 5 de cada 6 madres coincidieron en que el extractor Luna proporciona más leche y menos tiempo en comparación con los extractores de la competencia. En el mismo estudio, el 90% de las mamás prefirieron Luna por encima de otros extractores. Disponible en un modelo ligero estacionario o de pilas, Luna ofrece un funcionamiento silencioso, una suave luz nocturna de tres niveles y una pantalla LCD retroiluminada que no cansa la vista, ayudándole a extraer la leche de forma discreta y sencilla sin importar cuándo o dónde lo haga. Luna también cuenta con 10 modos de expresión y masaje personalizables para una máxima producción de leche y comodidad durante sus sesiones de extracción, así como la opción de extracción doble o individual. El sistema cerrado proporciona protección contra el reflujo, lo que ayuda a mantener limpios el motor y los tubos, además de evitar la contaminación. Antes de utilizar Motif Luna, lea el manual del usuario y siga todas las instrucciones para evitar lesiones personales o daños a las piezas del extractor. Asegúrese también de registrar el extractor de leche en cuanto lo reciba. Al desempacar la caja, asegúrese de que todos los siguientes componentes están incluidos. Un extractor de leche Motif Luna, un juego de tubos, dos tapas de diafragma, fondos de diafragma y diafragmas, un par de cada uno de los siguientes tamaños de protectores mamarios, 24 milímetros y 28 milímetros, dos válvulas, dos biberones, tapas para biberón y chupones, dos roscas de biberón y discos. Un adaptador de corriente Antes de ensamblar Motif Luna, consulte el manual del usuario y siga las instrucciones sobre cómo desinfectar y esterilizar correctamente las piezas del extractor antes de iniciar el proceso de ensamblaje. A continuación, asegúrese de medir y encontrar el protector mamario que mejor se adapta a usted. Puede consultar el manual del usuario para aprender a medir y encontrar el mejor ajuste. Una vez que se haya asegurado de que tiene todas las piezas necesarias para el extractor de leche y haya seleccionado el protector adecuado, estará lista para ensamblar Motif Luna. Ensamblaje de Motif Luna Antes de cada sesión de ensamblaje y extracción, asegúrese de lavarse las manos antes de tocar cualquier componente del extractor de leche. Con las manos limpias, inserte el diafragma en el fondo del diafragma, asegurándose de que encaja firmemente y de que el borde del diafragma encaja alrededor del borde del fondo del diafragma. Después de esto, conecte la parte superior del diafragma sobre la parte inferior del diafragma, encajando la parte inferior del diafragma en el borde de la parte superior del diafragma. A continuación, empuje la válvula hacia la parte inferior del protector y conecte el conjunto del diafragma a la parte superior del protector mamario, mediante un movimiento giratorio suave para fijarlo. Enrosque el biberón en la parte inferior del protector. Conecte el tubo al conjunto del diafragma y conecte el otro extremo del tubo al extractor Luna. Si extrae en modo estacionario o utiliza el modelo Luna sin baterías, conecte el adaptador de corriente al cuerpo del extractor y enchufe el adaptador de corriente a la toma eléctrica. Si utiliza Luna de pilas y desea extraer en modo no estacionario, siga las mismas instrucciones de ensamblaje. Excepto para enchufar el adaptador de corriente. Si extrae en modo de extracción individual, asegúrese de tapar el puerto de flujo de aire con el tapón. Para utilizar Luna en modo de extracción doble, retire el tapón del puerto de flujo de aire y conecte el segundo juego de tubos al extractor de leche y al segundo kit de recolección de leche. Ya está listo para comenzar su sesión de extracción de leche con un motif Luna. Una vez finalizada la sesión de extracción, asegúrese de desarmar completamente el kit de extracción para limpiarlo y guardarlo después de cada uso. Para ello, basta con girar el conjunto del diafragma para extraerlo del protector mamario. Retire el protector mamario del biberón y cierre bien el biberón con la tapa y el disco del biberón y la puerta de forma segura. A continuación, retire el tubo del conjunto del diafragma y del extractor de leche. Una vez desarmado, asegúrese de limpiar y desinfectar correctamente las piezas del extractor después de cada uso. Gracias por elegir el extractor Motif Luna. Para más información, visítenos en online arroba motifmedical.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!